Él es Federico Vázquez, tiene 27 años y es de la ciudad de Clorinda. Tiene un puesto de comida rápida y comenzó a cantar a los 15 años. Sueña con poder abrir su propio local de comidas. Le gusta compartir con sus amigos y es fan de voz. Le encantan las hamburguesas con papas. Y ahora nos canta este temazo. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Y nada me detiene aquí, la vida es corta. Por el avión, por el tren, por el mar, por lo que sea. Estoy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón en la maleta. ¡Gracias! ¡Gracias!